Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Comisión Investigadora de la Caja llama a comparecer a Marta Esquivel. Avanza nuevo intento para regular plataformas de transporte público. Apoya en crear registro público de personas sentenciadas por delitos sexuales. Y cuestionan propuesta que castiga a menores de edad por delitos de narcotráfico. Vamos al detalle de las informaciones. Plenario Legislativo aprueba dar segunda prórroga a trabajadores independientes para acogerse a la condonación de deudas por cargas sociales. Permitir a patronos y trabajadores independientes poder condonar multas, recargos e intereses de deudas con la Caja del Seguro Social por 12 meses y hacer acuerdos de pago con la institución es el objetivo del expediente 24579, segunda prórroga de plazo para acogerse a la condonación en la formalización y recaudación de las cargas sociales aprobado en primer debate. El diputado social cristiano, Leslie Bojorges, resaltó el apoyo dado para dar tranquilidad a los trabajadores independientes. Más de 500 mil trabajadores en este país que son trabajadores independientes van a poder ponerse al día con la Caja. Aprobamos hoy en primer debate esta segunda prórroga que permite que ustedes a partir del 14 de diciembre de este año 2024 no estén todos preocupados porque se les va a vencer el plazo y no se pueden poner al día. Esto les va a generar una gran estabilidad social donde todos ustedes van a poder acceder a la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 2025 para poder estar al día. Otra de las iniciativas sociales que contó con el apoyo de los legisladores es el que declara el día 25 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Persona de Talla Baja. Esto con el fin de promover la toma de conciencia sobre los requerimientos de estas personas y garantizar igualdad de oportunidades a dicha población. La legisladora Katherine Moreira celebró la aprobación de la iniciativa. Para hacer aún más visible esta población y a la vez indicarle al Estado que tenemos que tener consideración ser inclusivos para poder tener todas las condiciones aptas en cada una de las instituciones que son pertinentes al gobierno y también una vez más dejar atrás ese estigma en que las personas talla baja son discriminadas y son vistas con una mirada diferente en nuestra sociedad. También se aprobó la exoneración del pago del impuesto sobre la renta a los ingresos al patrimonio de los fideicomisos constituidos para el desarrollo de obra pública, sea esta por inversiones, intereses, aportes de capital, pago de rendamiento por el uso de la obra pública y cualquier otra fuente similar que se utilice para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura pública. Además, cualquier otro gasto asociado con el mismo fideicomiso. Claro, es un proyecto muy importante porque a raíz de una reforma que se había dado en la ley, se cometió el error de que se le está cobrando impuestos al fideicomiso de obra pública. Eso es como sacarse la plata de la bolsa izquierda y pasársela a la bolsa derecha. Los fideicomisos de obra pública lo que hacen es mejorar, construir obra para el Estado y en este caso se le estaba cobrando un impuesto que encarecía todos los fideicomisos y todas las obras que se podían hacer mediante este instrumento. Es muy importante eliminarlo porque ha encarecido todas las obras y quitando este impuesto, que porque, como le digo, el Estado paga el impuesto y el Estado lo recoge, pero ese trámite es costoso, entonces a la hora de eliminarlo vamos a tener obras públicas más baratas. Estas iniciativas ahora deberán esperar el segundo debate para convertirse en ley, tras la firma del presidente de la República. Comisión Investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social inicia trabajo y acuerda llamar a comparecer a Marta Esquivel y a otros implicados del caso Barrenador. Los diputados de la Comisión Investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social acordaron llamar en audiencia a la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, además de los miembros de la Junta Directiva. Este órgano legislativo fue creado en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público, denominada Orrenador, donde se analizan eventuales irregularidades en la adjudicación de la Administración de Baisa Cooperativas, con un presunto sobreprecio. También acordaron llamar a Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo, a la Contralora General de la República, Marta Costa, y al fiscal general, Carlos Díaz. La diputada María Marta Carvallo resaltó la importancia de la comisión. Esta comisión es una comisión muy importante por el tema que aquí estamos tratando, que es el tema de la caja, y si bien es cierto, se han dado situaciones lamentables que nosotros deberíamos de buscar realmente insumos importantes, justos e importantes para dar al caso Barrenador el tema de los allanamientos y todo este tema que ha sido tan lamentable para los costarricenses, pero además de eso, yo quiero que esta comisión también se encargue de dar soluciones reales al tema de la caja, al tema de listas de espera, al tema de especialistas, al tema de carencia de infraestructura. El legislador Daniel Vargas señaló que se debe hacer una radiografía de la institución. En general, el nivel que tiene la comisión es un nivel bueno de gente técnica que está en capacidad de aportarle a esta investigación. Recuerdo que, si bien es cierto, el caso Barrenador fue, digamos, el detonante para la creación de esta comisión, no es exclusivo. Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de abrir el abanico y poder ver una radiografía más profunda de la institución, y eso es lo que nosotros andamos buscando también, que se vean muchos aspectos de eso. Usted mencionó también de la calendarización. Me parece que es un momento importante que podamos tenerla oportunamente a nosotros también para prepararnos, como Dios manda, para cada sesión y que la gente también que va a asistir reserve en sus respectivos horarios esos espacios para no tener que estarla posponiendo. La comisión sesionará los días martes de 9 a 11 de la mañana. Comisión dictamina proyecto para defender a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración dictaminaron de manera afirmativa el expediente 23.958, Ley de Defensa de Funcionarios Públicos y Colaboradores en Ejercicio de Sus Funciones. La propuesta busca brindar una protección adecuada a aquellos servidores públicos que, en el desempeño de sus labores, se ven expuestos a denuncias infundadas o maliciosas que ponen en riesgo su reputación y estabilidad laboral. La legisladora Carolina Delgado explicó algunas limitantes. La ley es defensa de funcionarios públicos y colaboradores en ejercicio de sus funciones, pero si es la misma institución la que denuncia al funcionario, obviamente no se le va a ofrecer la defensa, ¿verdad? Porque estas son algunas de las limitantes que hay en función de esto. Es que realmente ese sí no está incurriendo en ninguna ofensa para la misma institución. Y yo creo que hay que dejarlo claro porque si no se puede malentender por el título del proyecto de ley. Y otro de los elementos importantes que tiene que ver aquí es que también va a depender de los recursos con los que cuenta la institución para ver si puede ofrecer la defensa, ¿verdad? En algunas instituciones no contamos con un equipo enorme de abogados como para también asumir la defensa de sus propios funcionarios. Los diputados Diego Vargas y Horacio Alvarado resaltaron la importancia de la propuesta. Muchas veces la inacción de funcionarios se da por miedo, se da porque hay una presión y dice, mire, yo, como decimos en la jerga normal, si yo me equivoco, meto las patas, tengo que asumir esa responsabilidad. Entonces muchas veces los funcionarios públicos se han ido quedando en inacciones. No digo que todos, no digo que sea la norma, pero en algunos casos creo yo que hay hasta limitaciones para poder actuar. Creo que esto le da cierto respaldo a los buenos, a los que hacen las cosas bien hechas, que saben que tienen un respaldo legal y que muchas veces hay presiones externas que los ponen a pensar. Entonces uno de los análisis que hicimos al proyecto fue ese, don Horacio, de que lo veíamos con esos ojos. Y adicionalmente que no se quede nada más en el papel, sino que haya recursos, que haya una visión de soporte para que al no haber estructuras formales, legales, muchas veces con el conocimiento en el área penal, ellos tengan soporte. Yo nada más voy a resumir este proyecto de ley en un ejemplo que lo viví. La sala ordena al municipio cerrar un pozo. Pues entonces lo que hace es que coordinamos con el Minay y los funcionarios de obras de la municipalidad van y cierran el pozo con los policías del estado más el Minay. Pues resulta que el dueño de la urbanización demanda a los funcionarios que fueron ese día a cerrar el pozo. Entonces resulta que estos funcionarios de la parte de obras públicas de la municipalidad tienen que contratar un abogado para defenderse. A pesar de que la sala cuarta fue la que ordenó cerrar el pozo. Entonces tuvieron que pagar dinero de su bolsillo. Una acción que inclusive fue la parte administrativa quien le ordena a esos funcionarios a que vayan a cerrar el pozo. Porque hay una guardia en la sala. Y tuvieron que pagar mucho dinero. Los congresistas también dictaminaron de manera afirmativa el expediente 23.901 que deroga varios artículos de la ley de juegos. Ministerio de Hacienda no convence a diputados para modificar compromisos en la emisión de eurobonos. Luis Molina Chacón, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, recibió fuertes cuestionamientos de los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios ante su solicitud de modificación de la autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional. En su exposición, el representante gubernamental sostuvo que se necesita trasladar las fechas de colocación de los escáner en los puertos y fronteras del país. Para diciembre del 2025 se colocarían en Caldera y en el puerto de Jabdeba. Y para diciembre del 2026 en Paso Canoas y Peñas Blancas. Nosotros no buscamos levantar más requisitos, sino adaptar a las condiciones económicas, sobre todo lo que fue el cambio en las proyecciones de crecimiento y en las condiciones de seguridad priorizando primero los puertos antes que los puestos fronterizos terrestres. La presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, cuestionó la falta de criterios técnicos en los argumentos del viceministro. Quiero decirles que nos resulta creíble que por no estar los escáneres colocados y por cambiar de lugar, ahora van a posponer la emisión del 2024 para el 2025 y la del 2025 para el 2026. Deberían decir realmente cuál es la verdadera razón para posponer estas fechas de emisión. La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, refutó los señalamientos de la diputada liberacionista. Cuando asumió este gobierno, diputada Ramírez, ¿se acuerda qué calificación tenía el país? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo estaba la inflación en el país? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda los vencimientos que teníamos de deuda a súper corto plazo y a tasas altísimas de interés que no fueran asumidos por esta administración? Lo que a usted le cuesta reconocer es que como se han hecho las cosas bien, nos ha ido mejor y entonces ahora podemos tener una actitud bastante más flexible que lo que teníamos en aquel entonces. Los legisladores seguirán analizando dicha solicitud de Hacienda a fin de tomar una decisión final. Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios externan dudas sobre modificación en colocación de eurobonos. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios externaron dudas sobre la modificación solicitada por el gobierno para colocar los eurobonos en el mercado internacional. Se trata del expediente 24.462 Modificación de la Ley 10.332 Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional. Las dudas salieron a relucir en la comparecencia del subcontralor general de la República, Bernal Aragón, quien se definió a la propuesta que pretende modificar los plazos en que el Ministerio de Hacienda pueda hacer las colocaciones de eurobonos ya aprobadas por la Asamblea Legislativa. El ente contralor señaló que las modificaciones que presenta el proyecto de ley deben ser valoradas con criterios estrictamente necesarios para que corresponda a la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad del país. La diputada Paulina Ramírez de Liberación Nacional comentó que el gobierno no ha sido transparente en justificar que fue por el tema de los escáneres que están pidiendo que se les amplíe el plazo. Hubo una gran insistencia por parte del gobierno para este proyecto de ley de emisión de bonos y en su momento fue tal la presión y fueron ellos quienes establecieron los plazos. Me parece que no han sido transparentes en justificar que fue por el tema de los escáneres que están pidiendo que se les amplíe el plazo. Yo creo que hay más razones y aquí quedó claro porque el señor viceministro lo dijo que hay otras razones que también pueden ser técnicas pero que no fueron transparentes a la hora de hacer el texto por las cuales requieren trasladar las fechas de emisión de los eurobonos. Y pues tenemos que hacer un análisis más profundo y verificar la conveniencia de trasladar esas emisiones y también el tema de los escáneres. Pilar Cineros, del oficialismo, consultó sobre el tema de endeudamiento. Han enfatizado mucho en que ojalá se utilice lo menos posible el endeudamiento, es decir, lo estrictamente necesario, nada más, ¿correcto? No es que estemos en contra del endeudamiento por estar en contra del endeudamiento, pero sobre todo nos preocupa el endeudamiento cuando no se cuida el destino de ese endeudamiento y no es para una actividad productiva o para una inversión productiva. No, a ver, se lo pregunto porque aquí los diputados dicen una y otra y otra y otra vez que el Ministerio de Hacienda está sobreestimando el pago que tiene que hacer de intereses, porque algunos aquí tienen una bolita de cristal y dicen que los intereses no van a subir el próximo año, que tal vez no haya ninguna otra crisis internacional, etcétera, etcétera, que puede afectar a un mercado tan pequeñito y tan vulnerable como Costa Rica. El tema continuarán análisis en esta comisión. En Comisión de Asuntos Económicos avanza nuevo intento por regular las plataformas de transporte privado. Con una votación de 5 a 3, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos dieron su aval para dictaminar el expediente 23.110, Ley para el Servicio de Transporte Privado Colaborativo Mediante Plataformas Tecnológicas. Dentro de los requisitos para los prestadores de servicio se encuentra la obligatoriedad de suscribirse ante la Caja Costarricense del Seguro Social y como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación. Para el caso de las empresas se establece que deben cumplir con las regulaciones fiscales de conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Impuesto sobre la Renta. Asimismo, se faculta a la Caja Costarricense del Seguro Social para establecer un sistema diferenciado para la formalización y recaudación de las cargas sociales de los prestadores de servicio. De igual forma, se faculta a los taxistas la creación y utilización de plataformas tecnológicas y permitirles transar sus tarifas con los usuarios por medio de este tipo de herramientas. La diputada frenteamplista Sofía Guillén cuestionó el fin del proyecto dadas las resoluciones del Juzgado de Trabajo para reconocer la dependencia, remuneración, subordinación y ajenidad en relación de trabajo de estas personas. Yo creo que es un error que en este momento la Comisión corra con un proyecto de ley que va a desnaturalizar esa relación laboral y que busca abrir un portillo para que el día de mañana la empresa en cuestión no tenga que asumir las cargas sociales ni la responsabilidad del Código de Trabajo y diga esto no es conmigo. Ustedes vean a ver qué hacen, son trabajadores independientes. El proponente de la iniciativa, el diputado de Liberal Progresista Gilberto Campos, señaló que ha sido un esfuerzo grande para darle al país una ley acorde a los tiempos. Que esto no es un proyecto de ley para una u dos empresas. Esto es para todas las plataformas que vengan o que se quieran crear o que existan nacionales o extranjeras o de cualquier otro índole. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Por su parte, la legisladora Monserrat Ruiz Guevara apoyó la iniciativa ante la gran deuda que el país tiene con este sector. Aquí no se trata de la destrucción del transporte público, se trata de la nivelación de una cancha para un elemento productivo que aporta al país en materia económica y social. El proyecto pasará ahora al plenario legislativo para su trámite respectivo. Organismo de Investigación Judicial y Fundación Pan y Amor apoyan crear registro público de personas sentenciadas por delitos sexuales. El Organismo de Investigación Judicial y la Fundación Pan y Amor apoyan la creación de un registro público para personas que han sido sentenciadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Así lo manifestó Rosa María Jiménez, jefa de violencia de género Loijota, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se refirió al expediente 23.886 que crea el registro para ese tipo de delitos. La funcionaria afirmó que esta herramienta le permitirá monitorear a los sentenciados y ver cuánto tiempo le falta en la condena, ya que una vez que cumplen la pena, muchas veces son reincidentes en estos delitos. ¿Cuál es la necesidad de que sí haya un registro de ofensores? Es porque se ha demostrado ya en varias ocasiones que muchos de los ofensores son reincidentes y que hay ofensores sobre todo a veces a nivel familiar que empiezan abusando hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, sobrinas, empiezan y parece como toman un rol de poder en toda la familia y siguen ese estilo de abuso con toda la familia. Esto tenemos que pararlo. Gloria Navas, diputada independiente, indicó que muchos casos de abuso sexual se dan en los grupos familiares, por lo que se debe tomar medidas, ya que los agresores son reincidentes. Mucho de esto se da, tal y como lo han expuesto ustedes, dentro de las propias familias, dentro de los grupos familiares. Y tal y como usted lo indica, desde el punto de vista, doña Rosa, de la permanencia, el dolor, los complejos, se mantienen. Yo recuerdo que en alguna vez pensé que casi que yo hubiera preferido que a esta persona la hubiera matado, que la dejaran viva después de este tipo de abusos. Y que se dan mucho en los grupos familiares. Los compañeros de las mujeres que tienen compañeros, que no son los padres de los menores, abusan. Conozco casos de pastores de iglesia, sacerdotes también, que a pesar de presuntamente el temor de Dios, cometen ese tipo de delitos. Y un registro de este tipo, y es más que todo un comentario lo que estoy haciendo por la exposición tan clara que nos han hecho, el tema es que generalmente son reincidentes. El arcenero del oficialismo consultó si es necesario incluir un plazo de tiempo en ese registro, sobre todo para reincidentes en esos delitos. Que debería incluirse en este proyecto de ley un plazo definido para incluir o excluir a los agresores sexuales en este registro. ¿Cuál sería su recomendación al respecto? En realidad, tal como les planteaba, lo que los datos están señalando es, digamos, que hay un seguimiento entre 5 y 15 años en todos los países. Yo no podría decirle a usted que después de 15 años ya deja de ser un riesgo. O sea, lo que sucede es que los estudios, lo que hacen es estudiar a las personas a partir de las posibilidades que otorga determinado sistema judicial o lo que sea. Entonces, yo no podría decirle… No, pero para entender bien, entonces, ¿incluirlo apenas la sentencia quede en firme? O sea, la idea sería que a partir… Bueno, porque el registro lo que hace es que una vez que la persona sale, eso es lo que entendemos, sale de la condena, quede registrado por un plazo, el proyecto no dice el plazo. Eso nos parece que puede ser una vulnerabilidad porque alguna gente podría, ¿verdad?, decir, oye, usted no puede dejar en la incertidumbre jurídica a una persona o sancionarlo por toda la vida. El tema es que los datos no nos dan para decirle, mire, después de 20 años ya nadie va a reincidir. Eso no se puede hacer. Los diputados dictaminaron en forma positiva los expedientes 23.990, reforma de los artículos 13 y 45, ley de regulación de los servicios de seguridad privados. El proyecto pretende modificar los requerimientos en cuanto a la forma de organización empresarial y las constancias penales que deben aportar tanto las personas físicas como jurídicas para brindar servicios de seguridad privada. Además, se dictaminó positivamente el expediente 24.162, ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan ilegalmente teléfonos celulares, satelitales u otros medios de comunicación o electrónicos en los centros penitenciarios de Costa Rica. En Comisión de Seguridad y Narcotráfico, expertos cuestionan propuesta que pretende habilitar la declaratoria de crimen organizado juvenil. Carlos Tífer Sotomayor, especialista en Derecho Penal, Rafael Segura Bonilla y Marianela Corrales Pampilla, magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuestionaron la propuesta de la Ley 24.006 que pretende habilitar la declaratoria de crimen organizado juvenil. Los especialistas señalan que el proyecto carece de datos que evidencien la proporcionalidad de la urgencia ante hechos concretos de la participación de menores de edad vinculados en delitos de narcotráfico. Además, cuestionan que iguala las sanciones a los menores de edad con los adultos y también el aumento de los plazos y la aplicación de la prisión preventiva. Imagínense que estaríamos aplicando una ley de crimen organizado para adultos a personas menores de edad de 12 años, o sea, en qué país nos estamos convirtiendo nosotros. Porque podría ser que la propuesta pase, pero esto sí implicaría cambiar la forma de regulación de la niñez en nuestro país. Y entonces establecemos cómo las personas menores de edad tienen un régimen de protección siempre y cuando sean niños buenos. Pero en el momento en que los niños o niñas o adolescentes cometan faltas y se consideran infractoras, todo este cúmulo de derechos humanos que hemos venido planteándonos y que hemos venido desarrollando para las personas menores de edad, deja de tener efecto. Los problemas que presentan el proyecto como tal, primero, cuando se habla de imponer medidas cautelares antes de la presentación de la acusación, algo que viene a ser totalmente irregular, puesto que la ley de justicia penal juvenil establece la necesidad de tener la acusación hecha para poder presentar o para poder solicitar medidas cautelares. El proyecto también autoriza al Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Paz y al Organismo de Investigación Judicial a contar con una base de datos o sistema informático que contenga los datos de las personas menores de edad involucradas en delitos de crimen organizado. La legisladora Gloria Nava señaló que debe existir una distinción entre los delitos cometidos por menores de edad y los menores de edad utilizados para delitos de narcotráfico. Me parece a mí que es muy, muy delicado hacer cambios que totalmente distorsionan, y eso es una pregunta que quisiera hacersela a ustedes, distorsionan o si ustedes estiman la gravedad de esa distorsión entre lo que es el crimen organizado relacionado con las organizaciones en que participan adultos y lo que es la participación de los menores en este tipo de acciones, donde en dos platos los menores de edad son desechables. Podríamos decir todas que con esta ley no estamos, tiene un impacto para que los menores de edad no actúen delictivamente en barrios marginales o en barrios o comunidades que hoy tenemos con una alta, digamos, intensidad o una alta participación de jóvenes en este tipo de acciones. Significativamente no, creo yo. Sí, mi opinión es que la ley de justicia penal juvenil actualmente es suficiente para el juzgamiento de cualquier delito, un delito grave y un delito cometido en una modalidad de crimen organizado. Actualmente existen más de 200 menores de edad en centros penales. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.